Gracias. 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 escenas que se repiten bajo una misma fórmula de los documentales, en los que se ve el director del documental pone al mismo nivel a guerrillero y represor, como podemos ver ahí en dos casos, y de esa forma charlan amistosamente sobre los muertos que ambas partes tuvieron, transmitiendo así la impresión de que el conflicto fue igual para ambas partes, que el nivel de violencia fue equiparable y que todas las partes fueron víctimas del mismo proceso de guerra platicida. Esto finaliza con un apretón de manos entre ambas partes, mostrando la resolución de esos conflictos y esos problemas históricos. Estos documentales que por cierto también están disponibles en YouTube. Sin embargo, estos documentales producidos en los años centrales de la década de los años 90, hay un cambio brutal en apenas tres años, cuando se empieza a impulsar todo el movimiento memorialista, sobre todo porque se produce una coordinación y cooperación de antiguos guerrilleros que estaban en ese momento aislados, se rompe ese islaminzo y de esa forma encuentran también otros, se transforma ese discurso memorialista desde una cierta, podríamos llamar equidistancia, pero también sería la única manera a lo mejor que en ese contexto de los años 90 podían reivindicar de alguna manera su propia lucha y hasta liderar las luchas de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo. Quiero destacar aquí la labor que tuvo en los años 2000, en los 2000, la Asociación Archivo Guerra y Exilio, con las caravanas de la memoria, en las cuales los guerrilleros también asumieron un papel protagonista. Los caravanas de la memoria ponieron a descendientes, a niños de la guerra, combatientes en la guerra civil, a brigadistas, a guerrilleros antifranquistas y los guerrilleros, al ser fundamentalmente niños durante el conflicto bélico, pues asumieron ese liderazgo, puesto que objetivamente eran los más jóvenes de todos estos colectivos. Y bueno, en este contexto, Internet es una fuente, se considera como una fuente documental imprescindible para hacer esta historiografía de la memoria, puesto que muchas de estas asociaciones centradas en la figura de la brillante franquista tienen páginas webs, que en sí son prácticamente archivos digitales de primer orden. Incluso algunos de los protagonistas, como uno de los guerrilleros que habíamos visto aquí, concretamente el de Galicia León, Kiko, abren su propio blog personal para alojar su libro testimonial, incluso también alojar entrevistas que su hija hizo a familias de enlaces, a guerrilleros, otras entrevistas que le hacen a él, etcétera. Y bueno, todo esto lo hemos recopilado en la base de datos que ha presentado antes Matilde, concretamente en una exposición centrada a la guerrilla antifranquista. Pero yo creo que más interesante que hacer una descripción de la catalogación que tenemos en esta web, porque simplemente lo podéis acceder vosotros y vosotras directamente a través de Internet, pues creo que es más interesante explorar el potencial historiográfico que tienen algunas de estas fuentes en relación a determinadas características de la resistencia armada al franquismo. Y concretamente me voy a centrar en tres. En primer lugar, la batalla por los conceptos, la lucha por quitarse ese estigma del bandolerismo que aplicó el franquismo. En segundo lugar, la memoria incómoda que supone las depuraciones internas que se produjeron en la guerrilla antifranquista. Y en tercer lugar, las vidas ocultas que familiares y protagonistas tuvieron que vivir por el hecho de permanecer combatiendo en la resistencia armada al franquismo. Empezando por esto último, el reglamento de la Federación de Guerrillas Río en Galicia, que como sabréis es la primera organización guerrillera que hubo en España en el año 42, establecía sobre la labor de los guerrilleros lo siguiente. El mayor misterio rodeará a nuestros actos como medida de seguridad. Oculta a dónde vas, de dónde y cuándo vienes. Esta es la mejor forma de burlar al espía y al traidor emboscado. El carácter asimétrico de este combate hizo que la ocultación y el engaño jugaran un papel destacadísimo en esta lucha. Y muchos resistentes interiorizaron esto hasta tal punto que, en múltiples casos, familias de guerrilleros han ignorado durante años el paradero de sus padres, de sus hermanos, de sus esposos, no sólo por la desaparición forzada a la que muchos de ellos se enfrentaron, puesto que cuando ésta se producía no siempre se identificaban a los cadáveres y quedaban totalmente desaparecidos, sino que muchos de ellos, cuando abandonaron el combate guerrillero, asumieron otra identidad y empezaron otra vida totalmente distinta. Ya sea en el interior de España, como ocurrió, por ejemplo, con Adolfo Luca Reguilón, que estuvo viviendo durante prácticamente diez años, un guerrillero que combatió en la Sierra de Gredos, cerca de Ávila, y estuvo viviendo durante diez años en Foz, Lugo, dando clases particulares. O, sobre todo, en el caso de aquellos guerrilleros que conseguían cruzar la frontera pideméica y empezaban una nueva vida en Francia. Yo he podido consultar los archivos de la Oficina Francesa de Resistía de Dutia Patrida, y de los 34 guerrilleros, por ejemplo, de la agrupación guerrillera Levanta Aragón, al menos once emplearon una identidad distinta a la que tenían en el interior de España. Y, claro, obviamente muchos de ellos consiguieron desfistar a la administración francesa, pero también desfistaron a sus familias. Y, ante la falta de implicación de la administración del Estado, algunos guerrilleros, o sea, algunas familias de guerrilleros, acudieron en los años 90, antes de la explosión digital, a otros intermediarios. Por ejemplo, tengo aquí el caso de Manuel Torres Servás, era un recluso que estaba condenado a trabajo forzoso en el Valle de los Caídos, y consiguió escapar, y cuando consiguió escapar mandó a su familia distintas cartas, sin darle demasiados detalles, pero solamente para hacerles ver que estaba bien y que estaba haciendo una nueva vida, y no aportó muchos más detalles. Y, bueno, la comunicación de pistola se cortó y la familia no sabía si había conseguido salir hacia Brasil, o qué había pasado. Y ante la magnitud del trauma en los años 90, y ante la falta de políticas públicas por parte del Estado español, decidieron recurrir a otros intermediarios, que en ese momento era el programa de Antonio Lobatón, quien sabe dónde, dedicado a desapariciones. Y ahí descubrieron que falleció en el año 47 y que se había integrado en la agrupación guerrillera Levante Aragón. Y estas historias se multiplican, estas historias familiares se multiplican cuando hubo otros soportes, especialmente el soporte digital, para poder obtener información sobre su familia. Quiero destacar aquí la página web, los de la Sierra, que es sobre todo un diccionario biográfico construido en un diccionario biográfico francés dedicado a la guerrilla antifranquista. Y en determinadas entradas, por ejemplo, en la de José Cabello Domínguez, el Llamba, o Antonio Aranda Arjona, un enlace, el principal enlace de la Partida Libertaria de los Pataletes en Andalucía, pues aparecen mensajes, en el caso del Llamba, de su hija, o en el caso de Antonio Aranda Arjona, de su nieta, para conocer más aspectos de la vida de su padre y de su abuelo, respectivamente. Pero creo que la más interesante es la entrada de Perfecto de Dios Fernández, un guerrillero gallego, que aparece el mensaje de la nieta de otro guerrillero, de Juan Sorgar Rodríguez. Y es que Perfecto de Dios y Juan Sorgar Rodríguez formaban parte de un grupo de guerrilleros en la franadurense, que en un momento determinado, en los años 50, decidieron abandonar su lucha y marchar para Francia. Pero para marchar a Francia, primero tenían que conseguir identidad falsa, por eso primero tenían que ir a Madrid para conseguir esa identidad falsa. Fueron interceptados en Ávila, donde acabaron con la vida de Perfecto, pero Juan Sorgar consiguió escapar, consiguió esa nueva identidad falsa y dejó a su mujer y a sus hijos en Galicia. Y en esta entrada, en la entrada de Perfecto de Dios, se encuentra un mensaje de esta nieta, de la nieta de Juan Sorgar, en la que trata, como si fuera una especie de carta de súplica dirigida a este espacio virtual, de pedir que si alguien conoce más sobre su abuelo, que le interesaría retomar ese contacto sin ánimo de reprocharle nada, simplemente saber qué fue de él, conocer cuál es su nueva familia que ha tenido en Francia. Y esa ha sido la ilusión de su padre y esta nieta continúa con ese legado familiar. Otro de los aspectos, el segundo de los aspectos, es el de las depuraciones internas en la guerrilla, un aspecto que quizás es una especie de tabú en el movimiento guerrillero, en parte porque también genera problemas memorialistas, sobre todo de represiones internas, cuando a lo mejor el foco hay que ponerlo en la represión de la dictadura, pero es una cuestión que es de vital importancia para el fenómeno guerrilla. Y quiero destacar aquí el caso de Víctor García, el brasileño, un asturiano que miró a Brasil, bueno, ahí os comento brevemente su trayectoria militante y política, y finalmente, después de ser deportado de Brasil por su militancia en el Partido Comunista Brasileño, organizó grupos guerrilleros en Galicia, entre otras muchas actividades entre el 34 y el 39. Su hijo creó un blog para contar la historia de su padre, con fuentes primarias, documentos, entrevistas a sus familiares, de hecho hay una entrevista a la hermana de Víctor García, el brasileño, que aporta la versión oficial sobre su muerte hasta ese entonces. Y dice literalmente, un elemento de la Guardia Civil se infiltró en el partido para asesinar a Víctor. Consiguió llegar hasta él, hasta tener la confianza de Víctor, y fue él el que le mató. Sin embargo, pues en el blog aparece un relato de cómo se enteró Víctor García, hijo, se llamaban igual, de la muerte de su padre por parte de su madre. Y dice, era un atardecer del mes de marzo del año 1948, en la humilde casa del barrio del Calvario en Vigo, donde vivía con mis padres, alguien llamó a la puerta. Mi madre la abrió a un hombre que yo nunca había visto. Unas palabras suyas hicieron brotar de sus ojos cataratas de lágrimas acompañadas de intensos sollozos, que sorprendieron e intrigaron mi curiosidad infantil. Reaccionando con temor, abrazándome en sus piernas, preguntándole, ¿por qué lloras, mamá? Me subió a sus brazos y besándome me dijo, hijo, ese señor me ha comunicado una triste noticia. Papá se ha ido muy lejos, donde ya no le buscarán unos hombres malos que quieren hacerle daño. Y la necesidad de narrar esta historia de su padre viene derivado por la autoría del perpetrador, del ejecutor. Pues muchos años después, Víctor García inició el camino para descubrir las circunstancias de su muerte, descubriendo, con gran sorpresa, que sus asesinos fueron aquellos que mi familia considerábamos héroes. Jamás había imaginado que aquellos héroes eran los hombres malos de mis personalidades. Pues su padre había sido ejecutado en el contexto de las pocas estalinistas del PCD por guerra, cuando la dirección de Santiago Carrillo se hizo cargo de la dirección del aparato de Francia, que a su mismo tiempo desplazó el aparato que había en el interior de España. Bueno, pues para recuperar la memoria de su padre, ante la precariedad de medios, decidió dejar constancia en este blog de todo el recorrido, aportando cartas, documentos, entrevistas. Hay también una entrada que da cuenta como secretario general del Partido Comunista de Galicia. Se puso en contacto con él para pedirle perdón en nombre del partido y cuenta emocionado el encuentro con un acto de reparación. Pero en esa misma entrada, años después, esto está escrito en 2009 y hay una entrada que aparece en marzo de 2015 editada, añade una nota criticando que tras este gesto no se hiciera más y no tuviera mayor recorrido interno por los cauces del partido. Muestra también de esta volatilidad de las fontes documentales y de cómo también la memoria va construyéndose y reconstruyéndose en función de distintas circunstancias históricas. Finaliza también con un epílogo, preivindicando el carácter ejemplar de un ministerio revolucionario de su padre y cómo los dirigentes de su partido estaban a la altura de ese carácter ejemplar y concretamente la figura de Santiago Carrillo. Ya por ir finalizando, simplemente comentar también otro de los combates digitales por la memoria de la guerrilla, que es el combate al concepto del bandolerismo, la resignificación de determinados conceptos. El 12 de diciembre de 2021, la Guardia Civil publicó un tuit en el que agudía la creación del cuerpo de destacamentos con perros entrenados para perseguir de forma más organizada a los bandoleros, reproduciendo de esta forma los discursos canónicos de la dictadura que equiparaban a resistentes antifascistas con delincuentes comunes. Este tuit se viralizó y nuestro usuario propuso llenar twitters de historias y de fotografías de dichos resistentes que combatieron por la democracia y fueron perseguidos y masacrados por la Guardia Civil. Fue secundado por múltiples centenales de tuits. Esto también nos permite radiografiar la representación del fenómeno por usuarios afines a este combate y, como podemos ver, se dan principalmente imágenes, escenas, biografías de los principales líderes o de los perfiles más populares, incluso más míticos, no como Manuel Girón, pero no se visibilizan tanto otras formas de resistencia, como fue el papel de las mujeres y de los puntos de apoyo, que queda de una forma mucho más minoritaria, pero que fue igualmente importante o incluso más porque se exponían a un nivel de violencia mayor que el que se exponían en muchos casos los propios guerrilleros, aunque algunos usuarios sí que lo trataron. Y ya por concluir, pero me he adaptado al tiempo, bueno, simplemente es una muestra que evidencia que el soporte digital supuso y ha supuesto y supondrá una transformación radical en la forma que tuvieron los protagonistas de la guerrilla y sus descendientes en acercarse a este recuerdo familiar cautivo y, sobre todo, lo expuesto aquí, da una muestra del potencial de estas fuentes documentales para estudiar históricamente los procesos memoriales relacionados con la resistencia armada franquista.